Hola y bienvenidos a Random Topic, bienvenidos a un nuevo vídeo de Astelia. Hoy os vamos a hablar de una cosa que es básica y súper importante para la mayoría de los jugadores. Yo no le doy tanto peso a este aspecto, pero creo que para muchos es realmente esencial. Así que vamos a hablar un poquillo de ello. También me lo habéis preguntado mucho en tanto en los directos que hemos realizado de Astelia como en los comentarios de algunos de los vídeos. Así que vamos a hablar sobre el endgame de este juego. Vamos a hablar sobre esa parte básica y esencial para muchos y lo que hace que este juego o que otros MMOs pasen a estar en la biblioteca de muchos de vosotros. Básicamente porque si no tiene un endgame que consideréis holgado y que consideréis interesante directamente ya no le vais a dar ninguna oportunidad. Y pese a que yo soy partidario de que el juego tiene una progresión y un arco igual de importante desde el nivel 1 hasta el 50 en este caso. Vale, sé que muchos de vosotros os fijáis muy fuerte en ese aspecto. Así que vamos a hablar un poquito de qué endgame tiene Astelia. Vamos al lío. Bien, ya estamos dentro del juego y vamos a empezar por marcar una línea donde consideremos que empieza el endgame del juego. Normalmente ese endgame, el endgame en los MMOs, comienza o cuando llegas al cap de level, es decir, al level máximo que te permite el juego, que en este caso sería 50, o cuando acabas la misión principal, es decir, la historia, el arco argumental principal que te lleva desde el nivel 1 hasta el nivel 50 en este caso. Eso se hace normalmente, aunque también es verdad que muchas personas en algunos juegos el endgame no da comienzo hasta que empiezas a hacer cosas extras que se salen de lo que se podría hacer antes del nivel máximo. Es decir, hasta que no desbloqueas las mazmorras en dificultad extra o no desbloqueas ciertas misiones especiales que solo se pueden hacer cuando llegas al tope, digamos que cada uno marca un poco la línea, pero nosotros la marcaremos justo al nivel 50 cuando acabamos el nivel de historia, que por lo general me parece la manera más neutra de hacerlo. Bien, cuando llegamos al nivel 50, en este caso las habilidades, vamos a desbloquear una cosa que se llama evolución de clase. En la evolución de clase, en este sentido, vamos a poder elegir en todas las clases, en este caso es el guerrero, una de tres especializaciones, en este caso cruzado, berserker o callador. Nosotros hemos escogido cruzado y tenemos una estrella. Hay hasta cinco estrellas y ello se consigue farmeando experiencia. Es decir, ya podemos hacer misiones repetibles, mazmorras, matar enemigos, misiones especiales, lo que nos dé la gana. Cualquier cosa que nos dé experiencia, nos vale para ir acumulando experiencia e ir comprando los siguientes niveles de la clase avanzada. La clase avanzada funciona de manera muy sencilla. Es decir, nosotros podemos comprar un punto y nos dará la primera habilidad. Dos puntos no nos dará ninguna habilidad extra, pero nos dejará poner, por ejemplo, características nuevas o cualquier tipo de evolución que lleve el personaje. Nivel tres estrellas sí nos dará una habilidad. Nivel cuatro, igual que el dos, podemos volver a subir características, pero no nos dará la habilidad. Y nivel cinco, otra vez habilidad nueva. Son habilidades nuevas o modificaciones de las habilidades que ya tenemos. En este caso, esto es una modificación del Fetting Roar, del Taunt, y sería una versión más poderosa o especializada de esa habilidad. Todas las clases tienen lo mismo. Todas las clases pueden escoger entre tres ramas y cada una, pues en este caso, más tanque, más DPS o una cosa más híbrida. Cada clase tiene su particularidad. Vale, una vez dicho esto, ¿qué podemos hacer también cuando lleguemos al nivel 50 y ya nos habíamos pasado todas las mazmorras y todo? Vale. En el nivel de mazmorras, evidentemente, podemos hacer Avalon, que es el tema de la batalla entre tres facciones y hacer conquistas y tiene una moneda especial para comprar cosas extras. Eso se podría hacer en game, aunque se puede hacer antes. Esto sería una cosa. Evidentemente, el PvP, una vez lleguemos al en game, es cuando ya tenemos nuestro equipo ya montado, nuestras armaduras legendarias, nuestras espadas legendarias, y ya podemos empezar a ganar puntos. Lo podemos hacer antes, pero sí es cierto que nos pueden partir la cara si no nos viene equipado. Así que, como parte del en game, podemos dedicárselo al PvP. Y al Colosso también, que es lo de las oleadas, que también os lo comenté. Bien, en las mazmorras hay una cosa interesante. Nosotros tenemos las mazmorras normales para jugar solo, las en party hasta el nivel 50, y después, que otra cosa hay que tener en cuenta, que cada mazmorra tiene un nivel de equipo que te pide para hacerla. Y, por ejemplo, poder de equipo, 4850, para poder hacerla. Eso es lo que recomienda normalmente. Tú puedes hacerla sin eso, pero atendrá las consecuencias después dentro, porque no vas a rendir igual. Y entonces vienen las de farmeo, que son las legendarias, que aquí es donde entran las mazmorras de en game, que de momento tenemos tres. Y estas tres te piden 6.000 de equipo. Imaginaos, la última de estas pedida, 4.850, aquí ya pide 6.000, 6.100 y 6.200. Y estas serían todas las recompensas que nos pueden dar. Evidentemente ya todo ese equipo épico, todos los astels ya son poderosos, todos los sets legendarios. Ya nos da cosas realmente adaptadas a este nivel de exigencia de combate. Lo de evento no lo miramos, porque lo de evento es una cosa, por ejemplo, que ahora está en Halloween, pero que podría estar en cualquier momento y con otras cosas. Nos quedamos con estas tres mazmorras, que ya han dicho que van a meter más, que poco a poco van añadiendo el formato de en game, según la gente vaya llegando a él. Y aquí digamos que sería el apartado más PvE. Ya hemos comentado el PvP. Y ahora hablaremos un poquito de... Porque muchos me diréis, bueno, pero Drake, ¿cómo ganamos esa experiencia? Ya nos lo has comentado antes. ¿Qué hacemos para ganar experiencia? ¿Hacia dónde vamos? Bien, pues vamos a hacer un teleport muy mónico. Que nos llevará a un lugar muy mágico, donde digamos que es el continente del endgame, ¿vale? Solo se puede hacer desde dos puntos, que sería desde Humble Fortress y desde la ciudad principal. Aquí tenemos esta parte del continente, aquí, en esa zona de aquí, que veis encima de mi cabeza, es donde hemos pasado todas nuestras aventuras hasta nivel 50. Todas, ¿vale? Y parte después del nivel 50. Pero una vez completemos todo, nos desbloqueará este nuevo continente, donde hay tres secciones con enemigos muy poderosos, que será recomendable ir en Party o en Raid, para ir a farmearlos. Hay misiones secundarias, hay... Bueno, misiones secundarias. Hay misiones secundarias repetibles, ¿vale? Y logros especiales para hacer ahí. Bosses especiales. Y todo eso sí es para farmear experiencia, para conseguir, evidentemente, equipo y recursos más poderosos. Y digamos que esta sería la zona de farmeo de Astelia, ¿vale? Cuando lleguemos al endgame. De momento, ¿vale? De momento. Esto sirve cuando lleguemos a nivel 50, farmearte esos puntos, comprártelas... comprártelas... de los rangos posteriores de la clase especializada. Y así poder evolucionar tu personaje y poderte meter en las, digamos, las mazmorras legendarias. También hay que tener en cuenta que hay misiones especiales. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una misión especial, ¿vale? que la puedo enseñar si me dejas seleccionarla. Vamos a desbloquear. Vamos a desmarcar estas. Esta misión de aquí, veis que me marca matar 200, 200 de estos y 200 de otros. Son matar en total 600 enemigos. Esta misión, concretamente, me da un set de arma legendaria, ¿vale? Te dan la misma misión, pero matando 300 de la armadura, ¿vale? Y esta, digamos, que sería la versión más básica de una arma legendaria y una armadura legendaria para poder empezar a hacer el endgame. Te lo ponen de esta manera, aunque tú podrías ir a tu rollo y comprarlo de otra manera. Hay varias tiendas especializadas donde tú puedes comprar un arma legendaria y si has acumulado suficientes puntos o puedes ir a farmear o puedes ir a hacer mazmorras, puedes hacer lo que te dé la gana. Pero esta, digamos, que a base de misiones es la manera más fácil de hacerte tu ser legendario y poder empezar a farmear lo que son las mazmorras legendarias. Y, de momento, hasta día de hoy no hay mucho más de endgame. Es decir, tenemos todo lo clásico, todo lo básico que suelen tener o que solían tener antes los juegos como World of Warcraft, como Final Fantasy XIV, toda esta serie de juegos que planteaba un endgame en mazmorras de nuevo nivel, de nivel extra, PvP, y después zona de farmeo con misiones repetibles o con misiones especiales o con reputación para poder alcanzar objetos especiales o mejoras y hacer, evidentemente, el crafting que también tiene mucha chicha. Todas estas cosas que igual, mientras hemos leveleado, pues no hemos hecho. Así que nada, espero que os haya servido un poco de ayuda para informaros a aquellos que tengáis dudas de si compraras celda o no y si tienen un endgame que se ajusta a vuestros requisitos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente. Adiós.